Con gozo y con alegría Aplaudiendo el nombre del Señor Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación que proviene de ti Toma tú mi vida Toma tú el control cantando Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Te espero Te sorprende Te amo Y con hay un abrazo Para mí Vamos a poniendo Vamos a cantarnos Esta mañana muy especial Dile Señor Padre, Padre, Padre Hijo, Hijo, Hijo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mi Toma tu mi vida y alza de nuevo a la situación Que proviene de ti Toma tu mi vida, toma tu Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Sentimientos para ti, Señor Sentimientos para ti Sentimientos para ti Te amo, te amo, te amo Bendiciones, bendiciones Bendiciones, hermanos Pónganse de pie, mi hermano Pónganse de pie en esta mañana Quiero ver a todos los hermanos Que están contentos A ponerse de pie Porque aquí no venimos A descansar, mis hermanos Aquí venimos a danzar A gozarnos A aplaudir A cantarle al Rey de Reyes Aleluya Así que somos el Poder Tropical Misión Santa Para compartir con todos ustedes Sigamos alabando Sigamos alabando Dice Escuchas alabanza, mi hermano En este país Salud 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 De peor tropical Salud Salud Misión Santa Salud De peor tropical Consentimiento Vamos a cantar la mesa mañana agradeciéndole a Fade Selección Madre, no me dejes, por favor Madre, no me dejes Te seguiré cantando, mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres el único que perdona mis pecados Y todo lo que fui, por todo lo que fui Y todo lo que fui Y gracias, Señor Ocho años de darte la gloria, papá Gracias, Jesús Y no nos cansearemos, no, no, no De darte la gloria, sigamos cantando con todo el corazón al Padre Celestial Jesús, no me dejes, por favor Jesús, no me dejes Seguiremos hablando de tu amor Ya que son tus maravillas Porque tú eres el único que perdona mis pecados Y todo lo que fui Por todo lo que fui Y todo lo que fui Gracias, Señor Porque a pesar de los pesares Nunca me has dejado solo Te adoramos El poder trutica Y por tu infinita misericordia, Señor Somos y seguiremos siendo siempre Covenza por amores Y misión santa Yeah 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 Gracias por ver el video.